Aroma de pintura que en el pecho llevaba Déjame que te cuente mi vida Ay, déjate que te siga morena Mis pensamientos Y recuerda que Bradiel El debut musical Aún recuerdo aquella noche cuando salí a buscarte Aún por ti sentía ese amor Aunque lo que hiciste no se merecía perdón Ya en mi caserío dicen que vas a casarte Baby, tengo roto el corazón Las rodillas vienen hoy a pedirme perdón Hoy te digo adiós, adiós bebé, adiós amor Dime qué hago yo, yo aquí te oleo Hoy te digo adiós, adiós bebé, adiós amor Dime qué hago yo, yo aquí te oleo Extraño todos los pechos, la pelea y rebuleo He tratado de cascarte llorando, más no te veo Quiero que me responda una cosita y no me atrevo No sé si me dejaste por lo tan idiota o feo Sigo fumando en la calle como un demente En mi mente siempre apareces tú Recordarás a mi religioso príncipe azul Hoy te digo adiós, adiós bebé, adiós amor Dime qué hago yo, yo aquí te oleo Hoy te digo adiós, adiós bebé, adiós amor Dime qué hago yo, yo aquí te oleo Hoy quiero abrazarte lentamente, acariciarte bebé Sabes que te amo, que en la noche te rompo un llanto Hoy quiero abrazarte lentamente, acariciarte bebé Sabes que te amo, que en la noche te rompo un llanto Hoy te digo adiós, adiós bebé, adiós amor Dime qué hago yo, yo aquí te oleo Hoy te digo adiós, adiós bebé, adiós amor Dime qué hago yo, yo aquí te oleo Hoy recuerdo aquella noche cuando salí a buscarte Aún por ti sentía ese amor Aunque enloqueciste no se merecía perdón Y en mi caserío dicen que vas a casarte Baby tengo roto el corazón Arredíos vienen hoy a pedirme perdón Uno más, para el debut musical Reviel DJ Juan, DJ Rasta Los Titan, Negro Music Real Sin Music Romantics Music Seguimos en la liga Hoy quiero abrazarte lentamente, acariciarte bebé Bien, bien, bien Eso puedes ver este société Gracias.